Esta semana los representantes de Utah en Washington se registraron para competir por la reelección de sus distritos. Mañana jueves a las 5 de la tarde es el último día que tanto legisladores federales como estatales tienen para inscribirse hasta el momento. Las solicitudes muestran a Mia Love compitiendo por la reelección como representante, mientras que Ben McCarrams y Sheldon Knam buscarán retirarla del cargo. Y ya comenzaron con sus campañas. Chris Stewart también llevó su aplicación de registro para la reelección y estará enfrentando a los demócratas Randy Hopkins en Shereen Gurbani y la candidata del United Party, Jan Garbet. John Curtis, quien fue el sucesor de Jason Chaffetz, también buscará servir un periodo más y estará compitiendo contra Henry Nates III y David Levitt. Por su parte, Rob Bishop, quien también ya está registrado para reelegirse, se enfrenta a Eric Eliasson. Por lo que concierne a los candidatos al Senado, Orin Hatch anunció su retiro para estas siguientes elecciones y han sido ya varios los candidatos a postularse por este puesto. Entre los más populares se encuentran el exgobernador Mitt Romney y la doctora Jenny Wilson.